Y yo le digo la modelo, como camina y se juega con su pelo y lo bien que le sale, todo lo que ella hace, la foto que siempre postea en las redes, como la planifica y le pone un mensaje, sabe que está bien buena y de... Mami chula, déjame agarrarte por la cintura, de la forma en que me hablas, lo oí también chula, me encantaría ponerte en toda la figura. Mami chula, déjame agarrarte. Y la baila está sola, como grande mueve la cola, la tempeca y la abuela con rola, la ni sin miedo rompe la consola, la pistola, chambonea, ella no vuelve loco como se menea, bailando es pura. ¡Papá! Adiós Pod bealtá Choro 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 ch That's some wet, that's some wet, macaroni in a pot, that's some wet, that's some wet, huh. Que dice así, baby, no hay quien compara a mi nena, lo que te pretende es que elige puta esta buena, si, yo soy sumaliente anda detrás de la candela, cualquier puta la prende porque todos los días va y estrena. Con mi pompón, roca, pero no pueden con mi pompón, con mi pompón, ni si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pompón, con mi pompón, con mi pompón, pero ando duro, le gusta. Así no funciona, yo no soy esa persona, y ahora quieres que me ponga ropa cara, Valenciaga, Gucci, Prada, Valenciaga, Gucci, Prada, pero de eso no tengo nada. Y quieres que me ponga ropa cara, Valenciaga, Gucci, Prada, Valenciaga, Gucci, Prada, pero de eso no tengo nada. O grave faz tu, y a bunda dela bate, 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 y o grave faz tu. Te la tiro pa' que bailes, pa' que te sueltes y no bailes sola, oh no, tú no eres bobana, bebé y no perdona, free, 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 quitona. Let's go get my money Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tira ahora, me voy pa' la calle Ya nadie me espera, ya nadie le doy detalles Dale con el mambo Tu, 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 tu Muevela, 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 muevela Tu, 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 tu Esto es pa' que mueva la chapa Tu, 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 tu Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida Actívate Que aquí estamos locos todos, todos, todos Que aquí estamos locos todos, todos, todos Que aquí estamos locos todos, todos, todos Tira pa' el paso, paso, paso Levanta la mano, mueve los pies Ay, ay, rico, rico, rico Rico, 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 ay, rico, rico, rico Rico, 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 rico Ay, rico, rico, rico La jebita está enterita, tiene tremendo Cura Está tan linda, está tan rica Te espero en mi casa, en Babydoll Ven jugamos FIFA, mete el gol Mételo, mételo, sácalo, sácalo Ahora ella quiere carretera Que ahora máscara esto soltera Baby, fuma la noche entera Y le da tremenda loquera Cuando coge la borretera Le da cono y se va era Y le entra la loyaquera Pero no se la hace cualquiera Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Yo también tengo una jipeta La tengo fuletea contra mi shari Dejamos el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari Toda la baby quiere un party Hoy ando con los de la matrícula Hangeo full viviéndome la película We don't give a fuck si te pones ridícula Quiero que bailando hoy te ropa la clavícula Dale a pie, échalo A mí me gusta como esa narca Esa narca Brinca, brinca, brinca Now from the top, make it chop That's what makes you beautiful Oh, oh, oh Él no va a hacer nada Brrm, si lo pillo por la calle dice Brrm, si lo pillo por la disco dice Brrm, si lo pillo por el área dice Brrm, 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 brrm Brrm, 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 brrm Baby me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tierra más tiempo Baby es que tú eres mía No lo niego, me gusta comerte En todas las posiciones ponerte Y aunque fue un placer conocerte Chinga mojilla, no quiero verte Tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Chulita sexy Chulita sexy Chulita sexy Le dimos tan duro, tan duro, tan duro Toda noche ya me desea Tú y yo la vaga donde sea Se muere, porque quiere Que la pegue a la pared Comienza a montonar y se me calienta el pico Vamos encapsulado al pari a ciento y pico Dame más papica perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien chorres es bien rapidito Y le hago que mueva cintura Agarrada de la cadera pa' meterle con los c... Así no funciona Yo no soy esa persona Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Y quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Ajá Es una tóxica pero me tiene enamorado ese hijo Pulo, 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 pulo Y a bunda de la bach, 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 bach Y un gaby fa' estar Y a bunda de la bach Ella es la favorita, la que canta la sola Se mueve en su cadera como un barco en la sola Tiene los pies descansos como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te antoja Le gusta que le diga que la niña... Por si me dejaste solo y ahora estoy que me enamoro De la nalguita, de esa chimbita Cara de ángel, pero maldita Todo fue tu culpa, me saliste y a puta me saliste Yo me estoy buscando como un árabe Manguna morena y me la enganché Si tú no me crees pues entonces ven a ver Con tu zapatico ready pa' correr Hey, que mucho tiburón allá le has hecho Mami, a tu casa yo le voy a tumbar el techo Yo quiero ver todo ese poderío Yo no soy tu pai, pero ese culo es mío Tumba la casa, mami Tumba la casa, mami Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas y me pones a temblar Se te nota que bailando calo Le han partido el corazón, se cansó de tanto cabrón Que le echara tanto cuento pa' quitarle el pantalón Y su novio era exnovio, novio es su valor No, 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 no Y no le hace falta Aunque le duela hoy y mañana Solo mira, demasiado flow en esa piba Anda con un combo porque opaca las amigas Asesina, me hace mal, mal Mira, cha, cha Anoche comí pecao La rapa, la de bosqui El gato de mi vecina Se viene detrás de mi Chape, chape Chape, chape 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 Quiero una chica, quiero una yada Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una yada más que me sepa más Que no digas que no, que no, que no, que no, que no, que no, que Que la toque y sea lo que, lo que, lo que, lo que, lo que Que baile y le rebote, bote Siente que yo te gustaba Tú tienes la fórmula y la actividad Dame una vueltica y empiezo a bailar Tú me gustas tanto que si tú te vas Me pongo nervioso y empiezo a temblar Pero no me interesa, mami, las demás Jueve ese cuerpazo y acércate más a mí A mí Cuando ella mueve la chapa El piso lo trae